Muy buenas gente del mundo, aquí Raider con un nuevo video, es proxtén de lo mejor y como ven chicos aquí nos disponemos a iniciar una partida de Team SWAT aquí en Halo Reach y la verdad no estoy en live comentando esta partida, como pueden ver pues yo había grabado anteriormente esta partida y pues se la estoy comentando en este momento y bueno como pudieron darse cuenta la partida la verdad es que inició demasiado rápido por ahí encontró a todos, efectivamente muy rápido y bueno que nos topamos por ahí con un heredero, un capitán y un subteniente grado 2 contra unos subtenientes grado 3 y un subteniente grado 2 la verdad es que como pueden ver chicos ahí esos tipos estaban unidos que pues la verdad les tocó de la parte azul, les tocó ser equipo y a uno que estaba pues agregado por ahí como el quinto que era el heredero pues les tocó de la otra parte ¿no chicos? pero bueno espero que estén súper bien, espero que se les estén pasando súper bien en estas partidas que les he estado subiendo les estén divirtiendo, les estén agradando y más que nada pues terminen de ver los videos que por ahí no sé si lleguen a terminar de verlos pero me gustaría que pues los terminaran de ver ¿no? igualmente un saludo por ahí a todos ustedes que han estado jugando conmigo que me han estado mandando mensajes y bueno como pueden ver ahí iniciamos con un primer golpe, un doble muerte y hasta un triple muerte chicos la verdad es que en esta partida me va más o menos por ahí el heredero es el que llega a acaparar todo incluso llega a ser un arrasando pero pues de ahí en fuera la partida va súper bien pero créanme que el equipo era unos mancos o sea vean en este momento a yo le disparo, mato a uno ese tipo me dispara como 10 veces vean vean y jamás nunca me pudo matar no sé si porque tenía lag no sé si porque su puntería era del asco no sé si porque no tenía brazos o manos o no sé si porque estaba jugando con los pies o no sé si porque estaba ciego no tengo ni la menor idea de por qué pero la verdad chicos matamos a muchos tipos en esta partida o más bien hicimos muchas muertes terminamos la partida demasiado rápido y bueno igualmente espero que estén súper bien como ya les comenté por ahí yo andaba buscando botiquines porque trataba de curarme como pueden ver ahí tenía poca vida estaba tratando de curarme y ya después recordé en la partida que les subí después que no había botiquines en Halo Reach o en Team SWAT más bien en la modalidad de Team SWAT no había botiquines y yo puta madre pensando que mis compañeros se llevaban los botiquines porque trataban de curarse pero pues efectivamente no había botiquines y yo que noob soy se supone que soy un pro aquí en Halo Reach y me voy dando cuenta de que no hay botiquines pero bueno chicos como les comento espero que todas las partidas que han estado viendo de Halo Reach de los demás juegos que les he estado subiendo Plants vs Zombies Garden Warfare igualmente Call of Duty Advanced Warfare les estén gustando les estén agradando y más que nada como les comento muchas gracias por ese apoyo que he tenido de ustedes esas visualizaciones y esas suscripciones igualmente que más que nada chicos me gustaría que compartieran los videos con sus amigos con sus familiares con sus primos con toda la gente que sea fanática de algún videojuego e igualmente todos aquellos que han estado jugando conmigo por allá este Ángel este César Spartan F03 Spartan F04 Kenny 089 X-Men que haciendo y todos aquellos que estén que lleguen a ver mis videos que sean amigos de Xbox Live pues si les agradecería mucho que compartieran estos videos que he estado subiendo para que pues lleguemos más en el canal para tenerles un poquillo de más contenido de algunas cosillas nuevas que lleguen al canal que yo me dé cuenta de que hay apoyo aquí de parte de ustedes para yo seguirles trayendo partidas así como estas y mejores que la verdad este sábado ya voy a el día de mañana sábado ya voy a grabar partidas con audio como ya saben el audio ya lo arreglé ya supe cuál es la falla del audio entonces ya voy a traerles partidas con audio para que pues no únicamente esté así comentando y en algunas ocasiones les traigo una música de fondo en algunas otras no y únicamente esté comentando sino que pues ustedes estén escuchando los estén escuchando perdón los disparos estén escuchando todo lo que pasa por ahí alrededor en la partida conforme como les digo los disparos cuando te asesinas cuando te asesina y demás y que la partida salga súper bien chicos como ven pues ahí llevábamos 49 la verdad un equipo súper manco como les comento no sé si no tenían brazos manos o estaban jugando con los pies o no sé si estaban ciegos no tengo ni la menor idea pero vean chicos 42 a 9 la verdad una partida que me gustó pero como les digo pues el heredero acaparó todo e incluso llega a ser arrasando pero lo llegan a matar no llega a ser el perfecto y demás y pues bueno chicos les quería comentar un gran saludo por ahí Spartan F03 y Spartan F04 igualmente a Kennedy089 que la verdad apenas el día de hoy que estaba por ahí revisando mis actualizaciones de Battlefield 4 de 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 contra zombies normal que incluso ya se descargó para el Xbox 360 muy pronto espero poder traerlo al canal y como les digo un gran saludo para ustedes chicas que para aquellos que digan chicas y en serio chicos y aunque no lo crean hay chicas gamers y bueno un saludo para ustedes tres chicas Spartan F03 Spartan F04 y Kennedy089 por ahí que llegan a jugar conmigo en algunas ocasiones llegan a ver mis videos llegan a estar por ahí jugando los días sábados conmigo les mando un gran saludo y pues bueno espero que compartan por ahí los videos con sus amigos con sus amigas igual y con sus compañeros más que nada para que seamos más para que haya mucho más audiencia aquí en el canal y pues yo me siga divirtiendo subiéndoles estas partidas subiéndoles muchísimas cosas más pues bueno chicos la partida ha terminado la verdad como les digo algo súper rápido por ahí para esos mancos esos mancos que no sabían qué hacer por ahí como ahorita van a ver como ven llega a ser arrasando y triple muerte mi triple muerte mi primer golpe que llegan a salir incluso vean ponen si asesino racha asesina implacable y arrasando pues bueno chicos espero que les haya gustado esta partida no olviden dejar su like comentar compartir y suscribirse aquí al canal cuídense mucho chicos nos vemos en el siguiente video y adiós que nos vemos en el siguiente video